Gracias. 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 Porque, además, ahora que estamos… lo de los brotes verdes está muy manido y estas cosas, pero es verdad. Ahora que empezamos a ver cosas arrancando y con fuerza, en este momento hablar de… primero empezaremos con innovación colaborativa. Para nosotros es una obligación y una alegría decirles que hemos estado trabajando intensamente en esto. Nosotros representamos a empresas públicas, a organizaciones y a individuos. Y para nosotros, saber que tenemos obligaciones con respecto a los ciudadanos, exactamente igual que ustedes, nos ha hecho, en estos tiempos de cambio, llegar a conclusiones importantes sobre temas que es un placer compartir con ustedes. Por ejemplo, estamos llevando a cabo un estudio de cultura de la innovación. Por eso les digo que lo de la innovación colaborativa no podía estar más en línea con lo que nosotros estamos trabajando. Verán, tenemos clarísimo que nos hace falta innovar exactamente lo mismo que ustedes, exactamente lo mismo en lo que están. Y tenemos clarísimo… para ello hemos lanzado esta iniciativa que goza del beneplácito y del apoyo del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria… …de llevar a cabo un estudio al que estoy encantado de invitarles, porque además es baratísimo, o sea que no pasa nada. Lo que tenemos clarísimo es que las organizaciones, las entidades, incluye absolutamente las administraciones públicas, serán más innovadoras si tienen una cultura equilibrada para la innovación. Entonces, este estudio de cultura de la innovación, cuyos primeros resultados le dedicamos una cumbre en abril en el CSIC, que tuvo afortunadamente mucho éxito, y tenemos en este momento del orden de varios centenares, si les digo del orden de 400 organizaciones que están participando en este estudio y del cual vamos a tener. Lo veremos en la primavera del año que viene, en la que espero que probablemente el ministro de Economía presente los primeros resultados. Les mostraremos de qué manera distintas zonas territoriales y distintas agrupaciones de organizaciones, cuando tienen una cultura equilibrada, están preparadas para ser innovadoras, sabiendo empíricamente que del orden del 70% de los proyectos que llevan a cabo o que proponen entidades, organizaciones o administraciones públicas, que tienen una cultura de la innovación equilibrada, llegan a éxito frente a un veintipoco, 21, 22, 25% de éxito, cuando este índice cultural, que es cultura, es cultura de empresa o cultura de una organización como una administración pública, no tiene efecto. Por esto, tengo mucho gusto en hacerles partícipe de este proyecto y de proponerles que, si quieren, se incorporen a él y nos acompañen. Por otra parte, tenemos otro proyecto interesante que, además, también tiene mucha relación con lo que están haciendo ustedes. Le hemos dedicado el Día Mundial de la Calidad, que será, como saben, el jueves de la segunda semana de noviembre. La Semana Mundial de la Calidad es un proyecto que lanzó hace ahora 19 años la Organización de las Naciones Unidas, que tiene un día estrella, que es el segundo jueves de noviembre. Este año lo dedicamos a experiencia de cliente. Y ustedes que saben de clientes y que saben de ciudadanos, a nosotros nos interesa muchísimo como ciudadanos, que ustedes sepan mucho de esto, el lema es experiencia de cliente, que, de alguna manera, como saben, es el paso siguiente a la evolución lógica de la calidad. Hemos medido calidad, sabemos medir calidad. Ahora, ahora, lo que tenemos que aprender es a medir las emociones que genera, las experiencias que genera una gestión bien hecha para un ciudadano o para una persona cualquiera, sea de una organización o sea miembro de una corporación o simplemente un ciudadano. De esto hablaremos mucho porque no me cabe duda que ustedes se verán envueltos en esta movida, ya que lo que sabemos es que lo importante es la capacidad de generar un recuerdo, una emoción y una vivencia después de haber hecho una buena gestión. La buena gestión la vamos a dar, por supuesto, ustedes lo están haciendo magníficamente. Lo que ahora se nos presenta como desafío es saber qué vamos a aprender, a medir lo que generamos en el ciudadano y en la persona. Y, por último, un tercer tema que estamos abordando en la ECE y que tiene absolutamente relevancia con ustedes, tiene que ver no ya con el ciudadano, sino con el liderazgo del propio funcionario público. Como saben, con la ayuda de la Fundación para los Compromisos de la Calidad, en la que participan 28 expertos de distintos entes, administraciones y territorios, lanzamos una iniciativa que era la certificación de los directivos públicos profesionales. Esto lo lanzamos a través del CERPER, que es nuestro ente de certificación de profesionales, y los primeros exámenes se van a celebrar el día 16 de diciembre. Esto es muy importante porque poder demostrar como administración pública, bien sea municipal, territorial, nacional, evidentemente muchos están ya acreditados y disponen de una certificación. Pero para las administraciones locales y para las administraciones territoriales, el poder demostrar que directivos públicos profesionales están acreditados mediante una certificación avalada por ustedes mismos a través de la fundación que he mencionado, puede tener una importante trascendencia, tanto a nivel de imagen como a nivel político. Y finalizo ya porque no quiero alargarme más con un deseo y con una certeza. El deseo es que las jornadas sean provechosas, siempre lo han sido en todas las ediciones anteriores que han celebrado, y la certeza es que, estando en su ánimo, mejorar, innovar y avanzar lo van a conseguir. Nosotros, como ciudadanos, estamos en sus manos, confiamos en ustedes y no tenemos más que desearles suerte y todo nuestro agradecimiento. Gracias. La Agencia Estatal de Volución y Calidad tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Como siempre, es un placer, como decía Miguel, venir a esta ciudad. Y es un placer añadido tener la posibilidad de que nos podamos encontrar todos en una nueva edición de Las Joncal, en la que seguramente va a ser absolutamente productiva, ya que, como es habitual, tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias, de discutir, de debatir, de pensar todos juntos, que al final es un ejercicio que genera unos importantes resultados y nos permite a todos avanzar. Por eso, lo primero es agradecer a los organizadores su invitación a la Agencia para participar en estas jornadas. Y de verdad que es una satisfacción venir aquí y constatar que estamos ya en la octava edición de estas jornadas, que, si no me equivoco, se iniciaron en el año 2000. Es decir, llevamos 14 años de Joncal, lo que es más de agradecer, sobre todo en situaciones como la actual, que, aunque, como comentaba el presidente de la ECE, empezamos a vislumbrar una cierta luz al final del túnel. Lo cierto es que las Administraciones seguimos viviendo con unas restricciones presupuestarias muy importantes que nos hacen ajustar nuestros presupuestos al máximo. Y el hecho de que la FEM y el Ayuntamiento de Málaga sigan comprometiéndose con la organización de este tipo de eventos, pues, para los que somos unos trabajadores de la calidad y la evaluación, no deja de ser un balón de oxígeno, porque, bueno, pues, vemos también un brote verde en el sentido de que hay Administraciones que siguen considerando la calidad y la evaluación como una inversión y no como un coste, como una inversión, como la mejor inversión, probablemente, para la mejora de las Administraciones públicas. Nosotros hemos tenido una participación activa en estas jornadas, yo creo que desde el año 2004, no solamente en el acto de inauguración. Casi siempre ha sido el responsable de la agencia o, en su etapa anterior, el director general de Inspección y Evaluación de la Administración General del Estado. Ha participado en la sesión inaugural, pero también técnicos y directivos de la agencia hemos participado a lo largo de estas jornadas en distintas mesas, talleres, etcétera. También es importante señalar, y sin quitar méritos a otro tipo de encuentros que también concentran Administraciones públicas en torno a temas de evaluación y calidad, señalar que estas jornadas, junto a la Conferencia Estatal de Calidad de los Servicios que organizamos cada dos años, son probablemente los dos grandes eventos que nos permiten a todos los que trabajamos en estos temas, por lo menos una vez al año, de manera alterna, pues reunirnos, debatir, cambiar impresiones, conocer lo que hacen los demás, aprender que, en definitiva, es de lo que se trata. Y también tienen un aspecto común ambos eventos, y es que, de una manera o de otra, y aquí están muchísimos compañeros, los estoy viendo sentados entre el público, estos eventos dan también cobertura y, en el caso de la Conferencia Estatal, es directamente un producto de la cooperación interadministrativa en materia de evaluación y calidad, porque la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios, que es nuestro órgano informal de colaboración y de cooperación entre los tres niveles de la Administración en los ámbitos de calidad y evaluación, pues de alguna manera estamos presentes en estas jornadas. Si la cooperación es un elemento fundamental en un Estado como el nuestro, un Estado compuesto en el que la grasa del sistema, lo que hace funcionar el sistema es la cooperación, pues en tiempos de crisis todavía más. Es más necesaria, pues porque la falta de recursos nos hace intentar realizar o afrontar nuestras tareas con la mayor eficiencia posible. Y el hecho de que podamos intercambiar nuestras experiencias, que no tengamos que descubrir la pólvora todos los días, todos, pues implica un importante ahorro de esfuerzos y no solamente económicos. Nos hace mucho más fuertes y la cooperación siempre tiene esa virtud. Y, por último, ya para terminar, señalar que, como comentaba también el presidente de la ECE, me parece que los lemas de estas jornadas, los dos ejes de estas jornadas, que son la cooperación y la innovación, son elementos fundamentales en este momento. Desde el punto de vista de la calidad de los servicios, innovar es apostar por la mejora. Si nosotros estamos interesados en la innovación, es por ofertar mejores servicios a nuestros ciudadanos para ser más eficaces y ser más eficientes. Por último, y hablando de este tema, sí que me gustaría señalar, como una de las cuestiones que vamos a plantear aquí, que además la corresponsalía para España la tiene la agencia, que es el Observatorio de la Innovación en los Servicios Públicos de OCDE, que pretende ser o es ya una realidad y es un banco de buenas prácticas en relación con la innovación en las administraciones públicas, en la que, obviamente, pueden participar o pueden aportar experiencias innovadoras cualquiera de los tres niveles de la administración en España y que en nuestra gestión hemos diseñado también de una manera cooperativa, ya que nuestro criterio es que las prácticas que se seleccionen procedentes de España se revisen de alguna manera o se autoricen desde la propia red interadministrativa de calidad en los servicios. De todo esto, de cómo se ve la innovación ahora mismo en Europa, cuáles son las líneas y qué productos tiene este observatorio, pues Eloy Cuellar, que lo estoy viendo ahí delante, lo comentará a lo largo de las jornadas. Nada más, muchas gracias de nuevo a los organizadores por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, porque eso nos permite aprender unos de otros y crecer juntos. Muchas gracias. Está previsto y así figura en el programa la presencia en la inauguración del presidente de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana, Participación y Calidad de la FEM, el alcalde de Parla, pero ha tenido que marcharse para Madrid con urgencia y está aquí don José Luis Garrote, que es su director de formación de la FEM, que tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde, teniente de alcalde, presidenta de la Eval, presidenta de la ECE. Para mí, a pesar de no tener que estar en esta mesa, pues no es mi responsabilidad, no queda por menos que agradecer sobre todo al alcalde y al Ayuntamiento de Málaga por la amplia y extensa colaboración que con la FEM viene llevando en este tema y en otros muchos, pero sobre todo en estas jornadas que desde el año 2000, como bien han comentado los anteriores ponentes, venimos desarrollando en cooperación entre la Federación Española y el Ayuntamiento de Málaga. Estas jornadas, que para la FEM están marcadas en el calendario de forma bianual como un elemento importante, intenso y que, si me permitís la expresión más coloquial, nos da un aire fresco a la hora de los trabajos que se desarrollan desde las comisiones de la Federación, particularmente la Comisión de Modernización y Calidad, y que permite, a través de esta estructura de intercambio de buenas prácticas, de debate, de foro de reflexión, poner en valor muchas de las cosas que se están haciendo en muchos ayuntamientos y que desde la FEM entendemos como una de nuestras principales funciones, la de recogerlas e intentarse el canal de transmisión para el resto de los ayuntamientos. Algunos de mis compañeros de mesa ya lo han comentado, que tenemos mucha costumbre de intentar inventar la rueda cada X tiempo, cuando es mucho más rentable, desde nuestro punto de vista, lo de establecer este tipo de foros e intercambios, y que aquellos que ya han avanzado caminos, ya han desarrollado cuestiones muy importantes, puedan ponerlas y compartirlas con otras entidades locales. Porque, como bien conoce el alcalde, que es uno de los grandes valedores de la Federación Española, la FEM es una pequeña familia de entidades locales en la que todos intentamos mejorar a través de la experiencia de otras entidades. No me quiero extender mucho más, pero sí os quiero animar a todos a que aprovechéis este formato para que podáis debatir, generar, avanzar caminos que no están escritos todavía y que sobre ellos mismos tengáis la generosidad de poderlos compartir con otras entidades, con otros responsables de modernización y calidad, que sois la mayoría de los que estáis en este foro, y que ese trabajo que vosotros hacéis permita a este gran colectivo, a esta gran familia de la que estábamos hablando, que es el municipalismo español, seguir avanzando con ese objetivo final que no tenemos que perder de vista, que son los servicios que prestamos a los ciudadanos. Como sabéis, la Federación, a través de los distintos foros y comisiones, está abierta para todos vosotros para que podáis aportar vuestro granito de arena en ese amplio idea, que muchas veces es bastante idealista, pero que no nos queremos bajar de ella y entendemos que es una de nuestras misiones fundamentales, que es mejorar esta Administración local de todos y para todos y, sobre todo, para los ciudadanos. Vuelvo a agradecer al alcalde, a la teniente de alcalde y a la AEC y a Eval, que vienen colaborando con nosotros en estas jornadas, el gran impulso de mejora, que es esa idea que quiero que se transmita, que quede y que al final de esta jornada, todos, cuando volváis a vuestros municipios, lleguéis con un impulso nuevo, una idea nueva que intentar poner en práctica, que os permita seguir avanzando y mejorando, que es el camino que tenemos que llevar. Nada más y muchas gracias. Queridos amigos y amigas, mis primeras palabras son de saludo para la presidenta de la Agencia Estatal de Avaluación y Calidad, para el presidente de la Asociación Española para la Calidad y para su director de formación de la FEN, así como para mi compañera, el equipo de Gobierno y teniente alcalde delegada de Economía, Hacienda y Personal. Especial saludo y gratitud para quienes han estado trabajando en la organización de las jornadas, que quiero, en fin, concretarlo, simbolizarlo, aparte del trabajo de la FEN, que siempre lo hace y muy bien, quienes desde el Ayuntamiento, Manuel Serrano al frente, con más gente, han estado tratando de que estas jornadas sean un éxito. Sé que aquí hay la colaboración de muchas entidades, organismos, las agencias, a quienes he saludado, también de los ponentes. Yo poca vez he encontrado unas jornadas más densas, con más cosas, con más proyectos, con más ambición y creo que responde a la realidad de lo que hay que hacer. El director general, nuestro personal, un saludo muy cordial también, porque sé la importancia que da a este aspecto de la calidad que Serrano y todo el Ayuntamiento, yo creo que estos temas tienen que ser compartidos por todas las áreas, organismos, autónomos, empresas. Tratamos en Málaga, al menos, de enfocarlo así y estos días, que celebramos también los días mundiales de la calidad, tratamos de que sea una auténtica fiesta donde se reconocen esfuerzos, premios, los certificados de calidad de distintas áreas, delegaciones, etc., y empresas y organismos, como decía. Yo creo, queridos amigos, que nunca más que en estos tiempos se ve la necesidad de avanzar en materia de calidad. Y si hubiera sido posible tener los avances tecnológicos que hoy tenemos hace unos años, pues ya estaríamos más avanzados y con más capacidad de respuesta a la aspiración de los ciudadanos, que es el deseo de los ciudadanos tener una Administración que sea muy eficaz y que tenga el tamaño adecuado, no sea más grande de lo necesario para dar respuesta a sus necesidades. Eso no quiere decir que no se tengan los recursos necesarios para mantener el estado de bienestar, por supuesto que sí, pero que desde el punto de vista de la maquinaria administrativa, del personal y de los avances técnicos para tener eficacia en ese equipo de personal, el ciudadano espera lo máximo de nosotros. Por tanto, en estos momentos, momentos en que hay, entiendo, todavía no hemos salido de la crisis, estamos empezando en ello, pero la lección, una de las lecciones de la crisis es la necesidad de medir muy bien cómo y de qué manera se gastan los recursos, hacerlo con una enorme y total transparencia, con una gran participación en la toma de decisiones también, y eso es una Administración con calidad, evidentemente, innovando mucho, lo que se ha venido a decir también esta mañana aquí, y seguro que trabajaréis hoy y mañana en esa dirección, para innovando e informar de colaborar, innovando desde el punto de vista tecnológico, innovar no es solo aplicar los últimos avances, que lo es también, por supuesto, y en materia tecnológica nos permite dar información en nuestros móviles, en todos los smartphones que tengamos, a efectos de la marcha de los servicios públicos, de cómo funciona el transporte público, a qué hora llega el autobús, para tener información, los servicios también en la recogida de basuras y organizar mejor, con más eficacia y con más ahorro, todos esos servicios, los contadores inteligentes en materia de energía, contadores inteligentes en materia de agua, mil temas, información de cómo están los aparcamientos, dónde hay plazas libres en la zona sur, todos esos avances, por supuesto, pero innovar es algo más que eso, es una posición permanente de ver de qué manera la Administración, con colaboración pública-privada en muchos casos, avanza en esa dirección. Las plataformas para la Administración electrónica, donde sé que hay ayuntamientos que van trabajando con eficacia, por cierto, hay que saludar el libro tuyo y la Administración electrónica, no hemos terminado como subtítulo, de Virginia Moreno Bonilla, casual, casual es apellido, me doy cuenta que son apellidos conocidos en Andalucía, pero debe ser casualidad, totalmente. El libro Espejo, que se titula, y donde es un libro hecho por 60, más de 60 autores, decía Manolo Serrano, uno de ellos, Manolo, y alguno más, de Málaga, bueno, también, etcétera, a todos mi felicitación. Es un gran invito en el que estamos, un gran compromiso, y el ver cómo unos van avanzando, abriendo camino, nos permitirá a todos aprender también y resolver las cosas con la máxima eficacia. Quiero saludar, si está aquí el director de seres de la empresa de moleda y timbre, que tiene tanto que ver con las certificaciones electrónicas. En definitiva, queridos amigos, lo que quiero en mis palabras, siendo resumidas, como tiene que ser, y dejando espacio para la conferencia inaugural, que tengo, además, el deseo de poder oírla, del profesor Iner Ariti, que creo que va a abrir camino en las jornadas de hoy y de mañana, con una reflexión que seguro que será interesante sobre la gobernanza y la Administración en el siglo XXI, es que los momentos actuales nos obliga a todas las Administraciones a plantearnos un sentido de servicio al ciudadano más que nunca. Siempre ha entendido la Administración pública y la acción política como servicio al bien común, y, por tanto, servicio al ciudadano. Pero hoy eso debe ser una regla de oro permanente para todos. Segundo, una colaboración interna en las propias Administraciones, que a veces no se da, curiosamente, que sea también ejemplar y que el ciudadano lo perciba y que no se sienta mareado, yendo a un sitio, luego a otro, y dice, pero ¿cómo es posible que si esos papeles lo tienen allí y ahora me lo reclaman aquí? ¿Cómo no se coordinan entre ellos? Por otra parte, el ciudadano espera una colaboración entre los distintos niveles de las Administraciones, local, regional y central y nacional, inclusive la europea, aunque esté más lejos, pero todo eso tiene que estar un poco impregnando el conjunto, ¿no? Con un sentido de la eficacia, de la medida del costo muy clara, con una información transparente de todo, una información clarísima de quiénes trabajan, cómo son seleccionados, en qué gastamos el dinero. Creo que, en ese sentido, a veces, la tecnología nos permite dar tanta información que hay que organizarla también bien para que el ciudadano no se sienta perdido, perdido en la enorme fronda de la Administración, cómo darla de una manera organizada, simplificada, y que de una manera muy clara vaya a aquello que busca, quiere y plantea. Y cómo facilitar también, efectivamente, que los mecanismos de hoy, mediante Internet, podamos resolver muchas cuestiones, ahorrando dinero, la Administración Pública, ahorrando tiempo y dinero del administrado, en definitiva, ganando todo, ¿no?, ganando todos en esas operaciones. Por cierto, nunca venzo la tentación, y algunos que me habrán oído, porque si sois constante en este tema, si habéis venido a Málaga, cada dos años, ¿no?, los años pares, nos toca, de años 2000, años pares, y quizá haya fallado algún año, pero me suena que no, que casi todos he estado en el acto inaugural, y sería raro que no hiciera alguna mención de algo que voy a referirme también, que es la necesidad de que la Administración local sea en esto vanguardia en lo posible. Vanguardia en lo posible, primero, porque somos 8.000 municipios, por lo tanto, no será difícil que algunos consigamos situarnos siempre en un pelotón muy de vanguardia, tratando de que sea compartido por todos. Porque creo que queda pendiente en España un aspecto que es la descentralización local, que nos daría mucha más eficacia y mucha más calidad a toda la Administración. No tengo nada en relación a las Administraciones autonómicas, solamente que creo que se han quedado a mitad de camino. O sea, recibieron competencias de la Administración central, pero no para quedárselas todas, para quedárselas que son regionales, aplicando el principio de subsidiariedad, ¿no? Pero aquello que pueda hacer un ayuntamiento, dice ese principio que en Europa impregna las Administraciones públicas, hágalo el ayuntamiento y no la Administración regional. Y lo que pueda hacer la Administración regional, o sea, la autonomía, hágase ahí y no a nivel central. Y lo que pueda hacer el Estado, hágale el Estado y no al nivel europeo. O sea, llenar la Administración de abajo arriba. Mientras más brillantes, más eficaces, con más calidad nuestra Administración, y luego la cercanía la tenemos garantizada, porque somos el nivel más cercano a los ciudadanos, más fácil que las autonomías vean que ese principio de subsidiariedad en España hay que aplicarlo. Eso está detrás de la Carta Europea de Autonomía Local, que aprobó el Consejo de Europa hace ya bastantes años. Que España tiene suscrita, pero que su aplicación depende de la voluntad de las autonomías, clarísimamente. Y que me esfuerzo en lo posible, porque en nuestra autonomía algún día se organizan las cosas de esa manera. Creo que, si somos brillantes mediante un ejercicio de modernización y de calidad, como pretenden estas jornadas, y el trabajo diario de nuestros ayuntamientos, será más fácil que en esa línea consigamos ese aspecto. Y no por ningún prurito de tener más presupuesto, más porcentaje, que es muy bajo lo que tenemos. En la Administración Local estamos de un 10, 11 o 12 por ciento, prácticamente sin moverse desde el año 78, que comienza el desarrollo a partir de la Constitución del 78, sino simplemente por parecernos más a Europa y porque, insisto, acercar la Administración y los recursos y las decisiones al ciudadano facilita la participación, facilita la transparencia, facilita también la aplicación de todo lo que estamos hablando, de Administración electrónica y de que se vean los resultados de los objetivos de modernización y calidad. Nada más, queridos amigos, es como una especie de círculo virtuoso. Mientras más ejemplares seamos en modernización y calidad, más fácil conseguir esa descentralización. Y, si más conseguimos ahí, más brillantes y más cercanos y más de calidad será nuestra Administración. Y, por tanto, será mejor para todos. Yo lo que trato es que el conjunto de las Administraciones Públicas sea visto por los ciudadanos, no como hoy lo ven, en mi criterio, que nos ven como una máquina de gastar dinero, hombre, que hace un papel, que cómo vamos a olvidar lo que supone la educación, lo que supone la salud pública, etc., aspectos fundamentales, los servicios sociales. Pero el ciudadano espera más de nosotros, en todo eso que acabo de mencionar. Espera más la calidad de la educación, espera más en que la salud pública haya menos listas de espera, por ejemplo, espera más desde el punto de vista de que lo que gastamos en recursos sea lo justo, lo que gastamos en administrar, y que los recursos, al final, consigamos que sean más abundantes para que sean los servicios de más calidad. No sé si consigo transmitir bien esta idea. Y, sobre todo, esa facilidad de entrar en lo que ven como una maraña, que muchas veces marea, valga ese juego de palabras, de sueno parecido al ciudadano, y creando, de verdad, oficinas que sean venterías únicas, donde centremos servicios que pueden ser compatibles unos con otros en el sentido de su tramitación, y ahorrando tiempo y ahorrando dinero al propio administrador. Queridos amigos, vosotros vais a profundizar en esto con mucha más calidad de expresión y contenido de lo que yo puedo decir en mis palabras. Mis palabras tienen que ser genéricas, tienen que ser, de nuevo, y termino donde empezaba, agradeciendo el esfuerzo de los que hacen posible la jornada y brindando la colaboración de Málaga para que una vez más se convierta en una ciudad que os acoge en un sentido hospitalario, como a la ciudad le gusta hacerlo, y donde salgáis, después de estos dos días, más convencidos de la bondad de estas ideas y más convencidos de la necesidad de ir trabajando juntos en esa línea. Como, además de las jornadas que sirve para coordinarnos y para conocer y compartir, hay mil maneras de compartir hoy en Internet todas estas experiencias. Yo invito a que ese trabajo conjunto de bucear a las páginas web, un y otro que lo hacemos, además, vayamos haciéndolo y vayamos montando mecanismos de cooperación a lo largo del año, no solamente a lo largo, cada dos años, no solo en la propia jornada. Será bueno. Estoy convencido que vivís cada ayuntamiento, cada administración, la fe me costa que lo hace, con el entusiasmo y la convicción que en Málaga lo vivimos. desde la alegría de poder compartir con vosotros estas octavas jornadas, permitirme que, junto con las palabras de los que me han presido en el uso de ella en la mesa, declare conjuntamente, colectivamente, inauguradas estas octavas jornadas de modernización y calidad en la Administración local. Mucho éxito, la cita. Muchas gracias. Gracias. Gracias.